Tatuajes de Blues Tatuajes de Blues Tatuajes de Blues Que buenísimo, tenemos un trabajo terminado Y aquí estamos viendo el otro trabajo de este gran amigo Si nos comentas un poquito ¿Cómo lo has visto esto, Alejandro? Sí, bueno Muy contento Está el ambiente Está súper bien para justamente poder Desarrollarnos La verdad Hemos tenido bastante apoyo Acá en el Centro Cultural En el Mariscal Centro Cultural, Benjamín Carrion Y eso Escuchando buena música también Mientras trabajamos Y que venga la gente, porque igual mañana Van a estar ustedes también acá Sí, está buenísimo Saludos Cindy Rodríguez de México Saludos Antropóloga La doctora, qué buenísimo Estamos acá, estamos con toda una variedad De lo que es El Quito Blues Bueno, vamos a seguir transmitiendo Gracias a la Jazz también Coordinadora de Tatuajes Saludos Jazz Hola chicas, bienvenido Así que no se venga, venga Así está Vamos a tener muchos eventos Vamos a tener muchas presentaciones Así que Vengan, están todos invitados También van a haber conciertos No se pierdan Buenísimo, buenísimo Ahí estamos también con la Kari La Kari coordinadora también Del Quito Blues en logística Millón de gracias Kari Así que empezamos con todo el personal Vamos a seguir con esto transmitiendo Y bueno, pues en un rato más Vamos a ver que la gente venga acá Lo que es la exposición de Tatuajes Vamos a sacarles de ella Vengan acá Y nos vamos después a la Casa de la Cultura Con poesía Soy Pato Recalde Productor del Quito Blues Millón de gracias David Coordinador con la Administración de la Mariscal Gracias, totales Millón de gracias Y por supuesto también a Linfix Mil gracias Maestro Alejandro Alejandro Gómez Coello, ¿dónde está tu estudio, maestro? Sí, bueno Nosotros estamos ubicados en la Reina Victoria Entre Santa María y Pinta Detrás del Ranca de Guayaquil El nombre del estudio es Nava Carabela Nos pueden encontrar en Instagram Y en Facebook Y ver nuestros trabajos Es súper importante Antes que nada Y pues les esperamos ¿Alguna recomendación En los que se quieran tatuar, mi hermano? Sí, bueno Siempre pensar que el tatuaje Va a trascender Y buscar un artista Que te pueda asesorar Que te pueda ayudar Que te brinde un trabajo personalizado Que es lo más importante Buenísimo Buenísimo Mil gracias a todos Y bueno Pues seguimos acá Hay muchas actividades Y pues seguimos Un abrazo enorme Pato Recalde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!